Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Los viernes estamos leyendo breves cápsulas de este libro, Las malas lenguas. Desbarres, sinsentidos, redundancias y demás barrabasadas. Y hoy vamos a leer, y espero que no lo censure YouTube, Chinga a tu madre no es lo mismo que chinga a tu madre. Espero que les guste. Aunque parezca lo mismo, no es en absoluto lo mismo. La expresión chinga a tu madre es todo lo contrario de chinga a tu madre. Y lo son en general todos los derivados de esta misma oración tan mexicana y tan utilizada todos los días. Si decimos o escribimos chinga a tu madre, la acción y el efecto del verbo transitivo chingar, molestar, importunar, joder, coger en el sentido de practicar el coito no recae sobre la madre, sino que este ejerce o practica el acto de chingar. Es muy fácil saberlo si invertimos el orden de las palabras, tu madre chinga. Esto es exactamente lo que decimos o escribimos en la frase, chinga a tu madre. La que chinga es la madre, y no a la que se chinga. Diferente y contrario es en cambio la expresión chinga a tu madre, en la cual la simplísima preposición A, que precede al complemento directo cuando este es de persona determinada, o está de algún modo personificado, revela a un sujeto que ejerce sobre su madre la acción de chingar. No deja de ser lamentable que incluso en la utilización más frecuente de las expresiones, nuestro idioma español en México adolezca de ignorancia e incapacidad en el uso adecuado de la gramática y la sintaxis, incluso para injuriar. Si de veras queremos injuriar a alguien con expresiones tan irritantes y ofensivas, como todas las que involucran al verbo chingar y al sustantivo femenino madre, deberíamos al menos conocer el uso correcto de la lengua. La mayor parte de los hablantes y escribientes en México no saben utilizar el idioma ni siquiera para ofender. Según informaciones periodísticas, durante una marcha pública antigubernamental, los manifestantes coreaban lo siguiente Sí, que sí, que sí, que sí. Que chingue su madre el PRI. No seremos nosotros quienes defendamos al PRI, ni a la madre que parió al PRI. Pero es obvio que los manifestantes tendrían que haber coreado lo siguiente para que tuviera sentido su lépera consigna. Sí, que sí, que sí, que sí. Que chingue su madre el PRI. Espero que les haya gustado esta lectura. A mí me pareció muy chistosa. Si te gustó la lectura, dale like, compártela, déjame tus comentarios. Muchas gracias por escucharme. Y los espero el próximo viernes para leer otro desbarre, sin sentido, redundancia o demás. Barrabasada.